Muy buenos días amigas y amigos del barrio La Tablada. Y estamos en la plaza Hipólito Eregoyen, en esta sección que es el esquio en tu barrio. Varias veces hemos venido con móviles a dialogar con los vecinos porque estaban enojados, insatisfechos, porque esta plaza se encontraba en estado de abandono. Ahora estamos con Beto Atencio y con otra de las vecinas para que nos cuenten la alegría que están sintiendo porque comenzaron finalmente las obras. Sí, muy buenos días. Sí, estamos muy contentos porque verdaderamente lo que ellos se habían comprometido en marzo del 2021, se están cumpliendo. Ya cumplieron varias obras, que es la luminaria de todo el barrio, las paredes colectivos, el semáforo en la calle Güem y Junín, y también cámaras de seguridad. Ya tenemos cámaras de seguridad en todo el barrio. Así que ahora comenzaron con la plaza. Es una plaza que lleva 60 años, llevó sin hacer arreglo. Y gracias a Dios que el señor intendente y todo su gabinete nos escuchó. Bueno, son palabras mayores. ¿Por qué? Porque uno cuando le da un mensaje, al minuto contesta y soluciona los problemas inmediatamente. Le quería preguntar si ustedes notaron un cambio en este tiempo que han instalado las luminarias, que están con las cámaras de seguridad, si ha cambiado el tema de que la noche se ponía este lugar como algo peligroso. No, 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 hubo un cambio del 100%, hubo un cambio del 100%. Ella tiene negocio, está hasta de hora a la noche trabajando, entonces con la seguridad de que no, no, no pasa nada. No, no, está perfecto, está todo, está muy bien, estamos muy contentos con todo lo que está haciendo. Podemos ver de fondo que están los albañiles trabajando, bueno, están realizando obras, como pueden ver las pasarelas de la plaza nueva para que la gente pueda caminar, y ya comenzaron a derribar lo que son las picas que estaban en la plaza, que ustedes me contaban que hace muchísimos años que estaban construidas. No, no, sí, lo que era la vergenza, ya tenía más de 60 años y ha construido. Entonces hay que cambiar, todo se cambia, hay remodelaciones. Yo sé que, yo tengo entendido que es una empresa privada la que está trabajando. Así que hasta los días sábados se lo ves trabajando, ¿no? Y en cuanto a los árboles y a todo lo que tiene que ver con la forestación, eso se va a mantener, que era uno de los pedidos de los vecinos también, ¿no? Que se mantenga todo lo que es el verde de la plaza. No, no, sí, lo que es el verde de la plaza se mantiene. Va a haber algunas podas. Hay unos árboles que están muy viejitos y chicos, eso capaz que habrá que sacar, porque si no el césped no va a crecer si no entra sol. Pero lo que es en total, todo lo que es la, digamos, lo que es la arbolada, no se va a tocar, casi la mayoría de partes no se va a tocar. ¿Les dieron algún tipo de plazo para la finalización de la obra? ¿Les dijeron para cuándo va a estar lista la Plaza Hipólito Yrigoyes? Y lo que, antes de ayer vino el señor Intendente a visitarnos, y él decía que aproximadamente 60 días iba a estar terminado esto. Pero se nota, va muy rápido la empresa, está trabajando muy bien la empresa. Bueno, Beto, muchísimas gracias por estos minutos para el SQ Play, muchísimas gracias por llamarnos para contarnos que después de tantos reclamos y todo, finalmente hubo una solución. No, yo lo que quiero agradecer al SQ Play, y también quiero aclarar que esto es gestión de los vecinos. No hay ningún til político, no hay nada, no hay ningún precandidato, ni candidato, esto es gestión de los vecinos. Y el SQ Play siempre ha sido, digamos, testigo desde el primer momento que esto es así. Así que les quiero agradecer a ustedes y que siempre sigan adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esta fue la palabra de Beto Atencio, uno de los referentes aquí del barrio La Tablada, con este comienzo de obras y con lo que venía enumerando, ¿no? La luminaria que ya se encuentra en el barrio La Tablada, y las cámaras de seguridad y también el semáforo, que era un reclamo que está en la avenida Güemes y Junín. A toda la gente que estuvo conectada al SQ Play, muchísimas gracias hasta cualquier momento.